Buenos días, pedazo de pelotudos, soy Mariano Klos, como se darán cuenta yo no hago solamente narraciones de partidos de fútbol, también hago críticas de Zin. Hace tiempo, después de tanto entusiasmo y curiosidad, finalmente ve, ve y mira, película soviética que todo el mundo en internet califica de obra mastra, dirigida por este pelotudo, cuyo nombre prefiero no pronunciar, esta película es considerada como uno de los mayores logrofílicos de la historia del cine bélico. Bueno, si lo dice alguien por ahí, que al mismo tiempo que absorbe como maniático un poco de polvito blanco o mientras andan de fumones, podría entender estas declaraciones, pero si lo dice en el estado de sobriedad, la única teoría que se me ocurre que alguien diga esto, es que perdió la cabeza, se vuelve imbécil, o es comunista. Ya decía yo que una persona medianamente razonable nos sentiría placer por ver esta mierda, pero dejemos los insultos gratuitos y vamos a proceder a destruir esta porquería. No solamente diré que la película es sobrevalorada, sino que es una de las peores películas que he visto en mi vida. El golpe que recibe al verla fue tan fuerte que necesita hacer terapia con mi psicólogo durante 60 meses. Y aún no sé si estoy recuperado, todavía puedo sentir la sensación de que otras haber visto esta película, es la misma sensación que sientes tus crushes cuando te acercas a ella. Y ella te dice, fuchi, alejate negro mojino. No obstante, después de ese tiempo, quise compartir mi experiencia para advertirle que no solamente eviten ver esta película de porquería, sino cualquier mierda filmada por algún sueco loco. Bueno, apresúrense, no olviden el festival de cine. ¿El qué? No, lo siento, Bart. Tu madre nos compró boletos para una película rara que dirige un sueco loco. Ay, no. Lo único positivo es la fotografía que permite que la película luzca bien a simple vista. Los planos panorámicos de los paisajes lucen bien. Pero este es el único aspecto positivo que tiene la película a nivel visual. Todo lo demás es una tortura. Tanto que lo primero que piensas al visionarla es ver el minutero para ver cuánto le falta a esta mierda para terminar. Y a pesar de ser corta, se te hace más larga que los sermones de tu tía Mariela. Cuando regresa después de un tiempo y empieza a preguntar el por qué no tienes novia. Y tratas de salir de esa situación antes de que lance un discurso que dura 30 horas. Pero la película tiene un defecto narrativo importante. Un defecto insufrible que demuestra lo mierda que es. Pero por extraño que parezca, este defecto narrativo cinematográfico, todos lo toman como una cosa maravilosa. Los primeros planos, los primeros planos más malditos de la historia. Tanto así que si la ves solo en tu casa y aparecen por primera vez. No te sorprendas si detrás de ti se te aparece con espanto que te dejara pesadillas por el resto de tu puta vida. Jamás vi una película que gozara de primeros planos tan mal hechos, cuyo sentido narrativo es inexistente. La dirección de los primeros planos parece de cine totalmente inexperto. Lo pero es que toda la película está repleta de los... Toda la película está repleta de primeros planos sin sentido. Donde tenemos que soportar la cara psicopata de todos sus insufribles personajes. Incluyendo la de este mocoso con cara de viejo cagando. ¿Cómo es posible que una película repleta de elos hagan un show completamente inadecuado de los primeros planos? Hasta pierde completamente su sentido narrativo. El primer plano. Muchas veces se usa en el cine para tener un mayor acercamiento con los personajes. Involucrarse con sus pensamientos. Pero en esta película, el primer plano es un recurso gratuito. El director es un imbécil sin talento que ni tiene un mínimo de sentido de la narrativa cinematográfica. No entiendo cómo es posible que una película que use planos de forma tan amateur se considere una obra maestra. Con solo este recurso narrativo hecho con las patas. Sería suficiente para considerarla una mierda. Pero como el cine soviético no es extraño que tenga dolientes. Aparte de ser defendida por comunistas. Es defendida por estudiantes de cine. Cosa que no es extraña. Los estudiantes de cine son un montón de golatras. Que odian el cine juliovense solo porque sí. Y bajo esa premisa. Cualquier mierda que se consigan por ahí es mejor que el cine de julio. Así sea una mierda filmada por gente que no tiene idea de cine. Ni talento artístico. No me extrañaría que su película favorita sea culos de Yocono. Hay una frase popular para los estudiantes de cine en Venezuela. Los estudiantes de cine se creen la gran cosa criticando todo el cine. Y hacen unos cortometrajes más malos que los 20 años del socialismo. ¿Quién carajó filmó esta película? Un imbécil sin talento que se gana el favor del partido. Haciendole mamadas a la momia de Lenin. Seguro, seguro que fue así. Los primeros planos de esta película son un recurso barato para hacer ver a esta película. Como algo artístico. No es extraño que los estudiantes de cine la logén. Todos terminan filmando películas financiadas por el Estado. Con dinero de los impuestos. Es decir, tu dinero. Para filmar bodríos lenos de propaganda. Lo que da como resultado. Película de mierda hecha por vividores. Que nadie ve. Cuya calidad cinematográfica es similar a cualquier producto fabricado por el Estado. Es decir, una puta mierda. Porque no se van a la puta que los parió. Los últimos 30 minutos son decentes. Dado que al menos la trama te entretiene. Viendo solo a nazis malos malísimos matando rusos. ¿Por qué? Bueno. Son nazis. Y los nazis son malos. Mamá. Quiero mi biberón. El resto es una película infumable. Con un guión completamente sin sentido. Donde constantemente se observan eventos que ocurren en automático. Y porque lo dice el guión. Pero tienen un desarrollo tan nulo. Que presenta serios problemas. Que si fuesen detectados en películas de Marvel. La gente les echaría mierda a tartarse. Pero como es una película entre comillas artística. Son cine experimental. La primera hora de la película es completamente insoportable. No porque sea aburrida. Por lo menos para mí no lo fue. Sino que necesariamente es insoportable por mala película. Todo está mal en la primera mitad. Los personajes. Y Dios no tiene sentido. Los actores son malísimos. Y aparte pareciera que los personajes sufrieran de bipolaridad. Comportamientos y reacciones extrañas. Totalmente impropias para una persona normal. Ni siquiera se ve esto en alguien con estrés postraumático. Que en los primeros minutos de la película no se justifican. Ya que la guerra siquiera la están experimentando los personajes principales. El desarrollo dramático es simplemente malo. Una cosa tan simple como que el protagonista aún está tranquilo jugando. Y divirtiéndose con una chica. Y en la siguiente escena lo vemos caminar con muletas improvisadas. Falta de continuidad narrativa. Este tipo de problemas narrativos son constantes en toda la película. Y hace que el metraje sea completamente insoportable. Porque nada en la historia tiene sentido. Ni siquiera tiene buen montaje la maldita película. Toda la película está totalmente mal construida. Y aparte de su guión de porqueria. La película es totalmente incomoda de ver. Repleta de planos largos y raros totalmente insoportables. Dramatismo gratuito. Escenas de tensión donde no hay tensión. Y que encima a veces los personajes se ríen como maniáticos. Solo por hacer ver a la maldita película como algo muy complejo y humano. Sin tener un mínimo sentido de desarrollo escénico. Ni dirección de actores. Pero bajo el falso discurso de estar ambientada en una guerra que vuelve loco a los personajes. Y ponen sonidos de tensión sin más. Totalmente impropios para las escenas que ambientan. Cosa que refleja que el director de esta película es un total incompetente. Y que debería más bien pedirle clases de momentos de tensión a Dross. Apuesto que Dross hubiese hecho algo mejor. La puta que te parió. Comunista de mierda. El desarrollo de guión. Desarrollo escénico. Y dirección de esta película. Es una completa basura. Parece dirigida por un director aficionado. Y los cultos que la logian tanto fuesen sinceros. Dirían que la película es una mierda. Me esperaba al menos una película interesante a nivel técnico. Pero siquiera eso existe. Es un total despropósito. Está mal actuada. Mal escrita. Mal dirigida. Con un desarrollo narrativo vergonzoso. Tanto que hasta la mama del directo le darían un ataque epiléptico. Si se le ocurre ver esta mierda. Es una película tan mala. Que preferiría ver Dragon Ball Evolution. Al menos con esa película ya sabes que tienes al frente una película de mierda. Pero con esta. Sospechas que es mala. Pero igual la ves. Porque eres tan imbécil como para hacerle caso a los imbéciles que dice que es la segunda llegada de Cristo. Nunca más voy a hacer caso al imbécil que me recomiende cine artístico entre comillas europeo. Ven y mira. Es una película de mierda. Una auténtica basura. Una mala película que no se la recomiendo ni a mi peor enemigo. Pero no entiendo como hay gente que recomienda ver este pedazo de mierda. Si alguien te dice que vayas y la veas. No le hagas caso. Es una trampa. Oye. No la mires. No cometa la pelotude de verla como lo hice yo. Hazme caso. Gracias por su atención. Pedazo de pelotudos. Y nos vemos en otra crítica. Antes de terminar. Si te gustó el video. Por favor dale me gusta y compártelo. No te cuesta nada maldito. Deja de masturbarte y dale click. No sin antes lavarte las manos. Cochino. Y si no te gustó. Mite a la punta que te parió. Mite a la punta que te parió.